¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El conflicto de las Malvinas, el ofrecimiento de Perú de apoyar, inclusive con fuerzas militares y con aviadores. Así que bueno, tenemos una gran relación de amistad y una gran expectativa con este acontecimiento, podríamos decir, sorprendente en estos últimos meses. La emergencia de un docente campesino de origen originario y que bueno, que es una novedad de mucho interés. ¿Cómo estás viendo vos, Víctor, y qué perspectivas le ves a las posibilidades de cambios que insinuó su campaña electoral? Bueno, comparto los mismos sentimientos con el pueblo argentino, ¿no? Todos nuestros pueblos están en la misma búsqueda. Y ciertamente la elección de un profesor rural, de origen campesino, de las zonas más pobres de este país, es enormemente emblemático, ¿no? Esperanzador, incluso en materia del discurso, ¿no? En momentos muy clave del discurso inaugural de su mandato, digamos, teniendo al rey Felipe en frente, decirle pues que ni siquiera el Palacio del Gobierno, Casa del Pizarro, iba a usar como un emblema de la dominación española durante casi 500 años, que ha sojuzgado a múltiples pueblos de nuestras Américas y, por supuesto, el Perú, ¿no? ¿Qué simbólico, qué simbólico me permito acentuar ese aspecto del discurso del presidente que se niega a utilizar el Palacio de Pizarro como casa de gobierno o como residencia del presidente? Claro, y es también simbólico que el hecho de que por legulilladas y por cosas administrativas él se haya visto obligado a recular y tener que, en algún momento del día, pasar su ejecutoria dentro del Palacio porque hay una ley que así lo obliga, ¿no? Ah, no. Entonces, mientras que esa ley no sea cambiada, modificada o derogada, él por cumplir el mandato de la ley tiene que despachar del Palacio a la sede del Gobierno y de manera tal que toda su agenda sea transparente también, ¿no? Porque ha estado despachando desde un domicilio particular. Ahora, eso es lo emblemático. Su llegada, sin embargo, no ha dejado de ser una avenida minada, ¿no? Un campo minado en donde las acusaciones de fraude, ¿no? De manipulación de las elecciones, han acompañado hasta el último día previa a la asunción de cargo, ¿no? Los grandes bufetes de abogados, los grandes intereses económicos se han movido en una resistencia activa, ¿no? Para impedir que el profesor llegue al Gobierno. Y lo siguen haciendo ahora. Hemos pasado estos días, y seguimos pasando... Imaginamos que estarán al acecho. Ah, pero por supuesto, se han abierto tres frentes, ¿no? El primer frente es el político. Ciertamente el presidente Castillo ha dado pie a ello, porque en su gabinete hay dos o tres personas que tienen acusaciones de apología del terrorismo, que es un tema muy sensible en el Perú por la guerra interna que hemos vivido. Las acusaciones... Eso te quería preguntar, Víctor, justo que nombró a Guido Bejido como presidente del Consejo de Ministros, y lo acusan tanto por izquierda como por derecha. Por izquierda lo tratan de homofóbico y machista, y por derecha de simpatizante de Sendero Luminoso. ¿Cómo se pegan de los dos lados? Sí, bueno, hay una... En realidad los golpes están saliendo de todos lados, es verdad. Salen de militares retirados, salen de los grupos tácticos de poder económico, también salen de la propia izquierda, ¿no? De la propia izquierda más urbana, más ilustrada, entre comillas. Sí, sí, sí. Que ha acobijado las nuevas banderas de los derechos liberales en el sentido de la diversidad sexual y no del feminismo, y que ve en este profesor Rural una poca evolución en su discurso y en su práctica, porque hay pocas mujeres, efectivamente hay un discurso homofóbico en ciertos dirigentes. Pero la agenda mayor, la agenda más grande, digamos, a los 200 años de la independencia y para construir una nueva ruta para el país, creo que se está perdiendo un poco la perspectiva. Entonces hay un sector de la izquierda moderna que ha asumido su rol. Está en el gabinete, está en el Ministerio de Economía, está en el Ministerio de la Mujer, está en el Ministerio de Educación, y hay otros grupos un poco más duros, digamos, que están en el resto de los gabinetes. La derecha, que tiene la mayoría en el Congreso, ya empezó a amenazar, ha amenazado incluso la posibilidad de la vacancia presidencial, pasando por no darle la confianza al primer gabinete. Los grupos económicos han empezado a hacer lo que saben hacer, a minar económicamente la confianza, al subir el precio, especular con el precio del dólar, especular con el precio de algunos alimentos, y el tercero, el poder mediático, que acompaña y sobredimensiona la situación de crisis que estamos viviendo. Entonces el presidente, y finalmente, ya empieza a aparecer también los siempre prestos bufetes de abogados para generar confusión legal sobre las actividades de los nuevos inquilinos de palacio. Te pregunto sobre uno de los temas. Vos hiciste muy bien la clasificación, digamos, de los problemas que tiene que encarar. Lo que nos preocupó, lo primero que nos preocupó fue un conflicto que hubo con dos ministros, que hubo que convencerlos para que asumieran el cargo. ¿Por qué no nos contás un poco de ese conflicto? ¿Quién es Bellido y los ministros? Franke, que es el ministro de Hacienda, que es un ministro tan importante. ¿Cómo ves vos esa situación? Bueno, el presidente Castillo viene de un partido que se llama Perú Libre. Un partido básicamente de origen rural. Perú Libre no nace en Lima Metropolitana, nace en las regiones, digamos. Su columna vertebral son profesores. Pero tiene a Castillo candidato y al presidente del partido, que es el señor Serrón, el doctor Serrón. Médico de profesión, fundador de ese partido, alguna vez candidato. Muy a la extrema izquierda, pero que es el que controla efectivamente tanto el partido como el Congreso. Entonces, lo que se ha venido, la acusación, entre comillas, la oposición principal, el cuestionamiento principal que se hace al presidente, es que ese rol lo está manejando a Castillo. Eso es lo que es. Entonces, el Frente Amplio, lo que a través, bueno, el momento nuevo Perú, ha acompañado al presidente Castillo con algunos grupos técnicos, con los cuales está Pedro Franck. Esto ha sido opuesto por Serrón. No ha aceptado la izquierda más urbana, más ilustrada, la considera una izquierda cadiar, que no tiene espacio en el gobierno. Y, por lo tanto, hubo una tensión. Y en el momento de la inaugural, Serrón tenía un candidato para premier. Pero ese candidato tenía cuestionamientos de pederastía y de no haber asistido alimentariamente a sus niños. Entonces, cada este candidato, cada el primer candidato de Serrón... Estaba fuera de lugar. Bueno, absolutamente. Y ponen a este señor vellido, ¿no?, de origen bastante oscuro, y que entre sus antecedentes está la acusación de apología, ¿no?, de apología del terrorismo. Y se pone, y se produce una fractura en el momento de la inauguración del primer gabinete. Y sale Franck y otras personas más, ¿no? Eso, en la madrugada parece ser resuelve, y al día siguiente se llenan esos dos sitios en un nuevo pacto, cuyo contenido hasta ahora no se sabe, ¿no? ¿Cuáles han sido las condiciones que Franck y los demás pusieron para poder quedarse? Todavía no está claro. Quiero entender, creo entender, que se trata de un pacto básicamente político, de darle estabilidad al profesor Castillo, ¿no? A ver, sí, por la respuesta. Sería bueno que entiendan los integrantes de ese conglomerado, de esa alianza, de ese frente político, que si no están todos juntos, les va a ir mal a todos, ¿no? No es que si le va mal a uno le va a ir bien al otro. No, y tú tienes, Ricardo, toda la razón. La primera derrota política antes del gabinete ha sido perder el cumplimiento del Congreso. ¿No? El Perú Libre estaba haciendo una alianza con algunos movimientos del centro, pero su obcecación por mantener la presidencia del Congreso hizo que esa alianza se quebrara, ¿no? Y finalmente fueron cooptados por la acera del frente. Por la derecha. Y ahora tienen el Congreso y, por supuesto, la cosa se tiene un poco más. Porque, a ver, que esta sea una experiencia que le sirva al frente de gobierno que tienen que resolver las cuestiones y marchar bien apretaditos y bien juntos porque ahí hay una derecha muy fuerte. Perú tiene una derecha tradicional, ¿no? Acá lo escuchamos a veces a Jaime Bailey, pero ¿por qué uno es masoquista nomás, eh? Solo por eso. Pero entonces escuchamos para saber qué es lo que piensa el enemigo. Bueno, Jaime es de los más ilustrados que tiene la derecha del Perú, digamos, para ponerlo en perspectiva, en ver todo y contar. Y el Poder Económico seguramente va a estar, este, muy, muy atento a perjudicar con movimientos en la bolsa, con movimientos cambiarios. Así que, bueno, ¿cómo está esa cuestión? ¿Cómo está esa otra cuestión? Ciertamente yo le había mencionado que el Frente Económico también ya empezó la tarea especulativa, tanto del cambio del dólar, que ha subido 0.5, los de 50 centavos de sol, digamos, de 3.50, si es decir, de un millón o cuatro, está creciendo un poco los precios, también producto de la especulación, y, por supuesto, la derecha tiene en los medios de comunicación todos. Su arma más potente, ¿no? Muy poderosa. Sí, muy poderosa. O sea, no tenemos ningún medio de comunicación que sea de señal abierta que tenga un discurso distinto al tradicional de los poderes fácticos del país. Bueno, Víctor, yo te he escuchado a lo que estás comentando y realmente las similitudes con el resto de los países latinoamericanos que han encarado un proyecto de gobierno popular y nacional. Nosotros estamos en el cuarto gobierno con un intervalo de un gobierno liberal y al día de hoy estamos siempre en el debate sobre la posesión de los medios de comunicación porque la derecha nos lleva siempre una gran ventaja, ¿no? En todo lo que es la digitalización y todo lo demás, siempre está al frente. Yo te quería hacer una consulta. Leí concretamente que, bueno, Pedro Franque fue el que organizó lo que se llama el progreso económico del seguro bicentenario. Más o menos él fue el que dio los lineamientos. ¿Cómo ves vos, digamos, la posibilidad de cumplir con estos lineamientos? ¿Y ya se empezaron a tomar algún tipo de medidas al respecto? ¿O, bueno, estamos todavía en las postrimerías? Bueno, Pedro lo que ha hecho son dos movimientos muy interesantes, ¿no? En primer lugar, dotarle a Perú Libre de una agenda económica coherente, ¿no? O sea, pasar del reclamo, del titular al detalle, ¿no? Cierto. Ya a las medidas más concretas. Ese idioma que entienden los economistas de los bancos. Lo segundo que hizo fue testear su plan con los grupos económicos. Y se reunió con los bancos, se reunió con los inversionistas, con las familias más poderosas, ¿no? Y les aseguró, entre otras cosas, que algunas medidas de corte neoliberal, o liberal en todo caso, no iban a ser tocadas, ¿no? El control de cambios, por ejemplo. O la expropiación de los bancos. O la expropiación de cualquier industria. ¿No? Esos grandes temas... Les aseguro que no va a haber nacionalizaciones. Claro. Sin embargo, lo que sí fue firme, y en eso hemos tenido algunos intercambios, fue en que va a haber un ajuste en términos fiscales. Reducir todas las exoneraciones, las dádivas y las prebendas que tienen los grupos de poder acá para reducir al máximo el pago de sus impuestos, y tratar de mejorar las condiciones contractuales de los trabajadores, ¿no? Que en el Perú se han hecho por él. O sea, simplemente las condiciones laborales de la gran masa del Perú, es informal, los sindicatos prácticamente están aniquilados, en su gran mayoría, y por supuesto las condiciones del trabajo se han precarizado, ¿no? Del contrato de trabajo. Sí, 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 por supuesto. Con esas dos banderas, Pedro está avanzando, ¿no? Pero ha cedido en la materia macro financiera. Bueno, pero ya ha tomado el toro por las astas, se presentó ante los factores de poder, les presentó el plan, les aseguró algunas cosas. Bien, bien, importante. De hecho, el impacto se midió nuevamente en la bolsa y en el precio del dólar. O sea, después de estas grandes reuniones, la estabilidad de los bonos peruanos se reacomodó, el precio del dólar evitó a cambiar, entonces eran señales de que los grupos económicos habían aceptado, ¿no? Y empezaban a comunicarse con sus padres financieros del mundo, y decían, bueno, Perú parece que va a ser un ministro de Economía lo suficientemente progresista y aceptable que esto no va a ser una revolución de la... Víctor, vos fuiste ministro de Salud del Perú. Sí, efectivamente. Al inicio de la pandemia. Aprovecho entonces para preguntarte, ¿cómo está Perú y qué perspectivas tiene en cuanto a la situación de la pandemia? ¿Qué porcentaje tiene vacunado? ¿Cómo está golpeando la cepa a esta nueva delta? ¿Y si están en una segunda o tercera ola o están mejorando la situación? Bueno, Perú es, lamentablemente, la performance de Perú en materia de la pandemia es muy mala, ¿no? Nosotros tenemos considerado uno de los países con la más alta tasa de mortalidad por esta enfermedad, por varias razones, ¿no? Por los altísimos niveles de contagio debido a las condiciones de vida de nuestra gente, que vive en condiciones muy precarias. A pesar de los números macroeconómicos dicen que somos la estrella económica de América Latina, en realidad nuestra gente vive en muy malas condiciones, ¿no? 70% de informalidad, 80% de la gente hace trabajo todavía manual, 30% no tiene agua, el hacinamiento es feroz. Entonces, los niveles de contagio son altísimos. Esos enfermos han llegado a nuestro sistema de salud, que es uno de los más precarios de América Latina. Invertimos 3% del productor interno en lo público, de los más bajos de América Latina por 30 años. Nos encontró con 100 camas UCI para todo el país. Durante mi gestión lo empezamos con 1.500, pero nosotros necesitamos 4.000. Y todavía no llegamos a la cifra, ¿no? Entonces, luego, tenemos una crisis institucional y de gobernabilidad brutal. Hemos tenido 4 presidentes en 5 años. Cerca de 8 ministros de salud, 4 de los cuales han sido en plena pandemia. O sea, liderar la pandemia en ese quilombo, como ustedes dicen, es un poco complicado, ¿no? Además de la descentralización y otros actores. Sin embargo, durante los últimos meses el gobierno de transición ha acertado en ponerle el acelerador a la vacunación. Tenemos 15% de la población vacunada, que en realidad son 5 millones de personas con dos dosis. Nos faltan 20. Nos faltan 20 millones para vacunar. Hemos avanzado con 5. Tenemos otras 3 o 4 que están con una sola dosis. Y el resto sin ninguna, ¿no? Tenemos contratos, sí, para cubrir toda la demanda. Entonces, el mandato número 1 del presidente Castiles, ya no se puede decir que no hay vacuna. La vacuna está. Los contratos están. Los stocks están. La campaña está en pleno proceso de desarrollo. ¿Y lo que les han entregado las vacunas no se las han entregado todavía? No, no, no. Tenemos. Tenemos vacuna. Tenemos vacuna Pfizer. Tenemos vacuna Pfizer. ¿Por qué se demoran en aplicarla, entonces? Bueno, ha habido problemas organizacionales y de recursos humanos, ¿no? Atraer a los recursos humanos cuando prácticamente se han canibalizado por la atención del COVID en las casas, incluso para temas de rehabilitación. Entonces, el Estado tiene que salir a pagar más, porque las enfermeras están en el sector privado trabajando a full. No para rehabilitación, para control, etcétera. Y el sector público tiene que poner más plazas si quiere atraerlas. Pero yo estoy promoviendo, y se lo he dicho incluso a Pedro Franck y a otros, que debemos pasar a otras medidas, ¿no? Francia está implementando medidas, digamos, no le quiero llamar coercitivas, pero sí de alguna manera prohibir la circulación por espacios públicos de personas que no se hayan vacunado, ¿no? Que no quieran vacunarse o que no hayan asistido a su vacunación. No pueden asistir a lugares públicos, al cine, al teatro, no, ni al trabajo. Y lo segundo... Es bastante razonable que el que decide no vacunarse no se le permita circular por lugares donde puede estar transmitiendo el virus. Efectivamente. Lo segundo es llamar a la empresa privada, que tanto reclamó que ellos querían comprar la vacuna y distribuirla y venderla, etcétera, etcétera, que reclamara un espacio. Bueno, tienen un espacio en este momento. Ahí tienen dos acciones que pueden hacer. Una, facilitar que sus trabajadores se vacunen, ¿no? Hacer que la vacuna llegue a las fábricas, a los centros comerciales, etcétera, etcétera. Y segundo, que la fábrica no tiene que esperar que haya una norma para que ellos simplemente, como lo hace Google, como lo hace Facebook, en sus centros, en sus lugares en Estados Unidos, ya ellos no aceptan ningún trabajador sin vacuna. No hay ninguna norma en Estados Unidos que lo prohíbe. Así es. Y si tu pido puede hacerlo, decir a sus trabajadores, no. Te doy toda la facilidad para que te vacunes una semana y a partir de semana ya no puedes entrar a una fábrica. Sin vacuna. Víctor, discúlpame, te hago una consulta porque no me queda claro. ¿Hay un porcentaje de personas en Perú que no se quieren vacunar o el tema es que no se han vacunado porque el Estado no tiene la capacidad para vacunarlos? Porque vacunas me decís que hay. Lo que no me queda claro es qué es lo que está pasando. Las dos cosas. Hasta este momento, la vacunación ha estado concentrada en grandes puntos de vacunación, lo que se llaman las vacunatons, ¿no? O sea, grandes parques donde se ponen todas las parafermarias. ¿Y puede ir cualquiera? ¿No hay una citación organizada como acá? Al inicio se puso de 60 para adelante con cita. Pero ahora ya con el stock de vacunas que tenemos hemos acelerado y van en algunas regiones del sur, por ejemplo en Tacna, de 25 años para arriba, se pueden ir a vacunarse en Tacna, ¿no? ¿Directamente? Directamente. No te piden dirección, basta con el documento y se acabó. La gente no está concurriendo por algún motivo, hay resistencias, hay... Claro, no concurre por básicamente dos razones. Hay un grupo que puede ser por miedo, por los antivacunas, por desinformación, lo que fuera. Pero hay otro grupo, miren, la mayor parte de nuestra población de edad, de esa edad, busca su trabajo todos los días, ¿no? Su ingreso todos los días. Cuando la consigue empieza a trabajar a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. El vacunatorio normal está abierto de 8 a 5. Esa persona para ir a trabajar sale a las 4 o 5 de la mañana y regresa a su casa a las 9, 10 de la noche. ¿En qué momento se va a vacunar? Por eso el presidente ha anunciado, con justa razón, que va a haber vacunatorios toda la noche. Claro, me parece una medida lógica. O sea, si ese es un problema vacunatorio... Claro, y luego... Hay mucho trabajo informal, porque se supone que si es un trabajo formal, le dan el permiso por el día para... Pero por supuesto. Y luego, para poder parchar ese tema, los días viernes, sábado y domingo se organizaban jornadas permanentes, desde el día viernes a las 8 de la mañana hasta el día domingo a las 10 de la noche, permanente. Pero el trabajador tenía que sacrificar su día de descanso para ir a vacunarse. Claro. Y después tenía que gastar un pasaje para irse a vacunar, ¿no? Eso el trabajador lo piensa dos veces, ¿no? Gastar todo un día de ingresos, porque se puede llevar la vacuna cerca de su lugar de trabajo, de su barrio, de su mercado... Todo lo que nos contás nos habla mucho de la situación social del Perú, ¿no? Todo esto nos sirve para ver la situación social y cómo viven los más pobres en Perú. con una necesidad muy, muy del día a día. Bueno, como en toda Latinoamérica, los sectores populares están en una muy mala situación. Pero vos bien señalabas que Perú también era señalado por los economistas neoliberales como uno de los ejemplos. Claro, el ejemplo de los neoliberales es un país que produce con gente que cobra salarios de miseria, ¿no? Claro, y lo hace... Bueno, estos éxitos se miden, como ustedes saben, con tres indicadores. Entonces, economistas se forman durante años en los lugares de excelencia para mover tres indicadores. Crecimiento del producto de orden interno, que sea más del 6 o 7, que la inflación sea menos del 2 y que el ratio de debodamiento público sea menos del 2 también. Claro, si la gente no está dentro de las variantes... ¿Se cumple todo eso y el 70% de la población tiene trabajo informal, está en malas condiciones? No significa nada para ellos. Claro, con esos tres indicadores entras a la bolsa por la puerta grande. Además, es un país que vende piedras todavía, ¿no? Porque seguimos siendo un país que vende piedras para tener estos números. Sí, sí, sí. Hay un gran desafío del presidente y un gran compromiso de él de nacionalizar la minería o de controlarla o de generar mayores ingresos con la minería. Y ese es justamente uno de los temas centrales del debate. Porque para poder retomar el control sobre nuestros recursos naturales hay que hacer un cambio de la Constitución. Porque los contratos tienen rango del contrato ley amparado por la Constitución. Y así lo dejaron bien escrito Fujimori, ¿no? ¿Y a qué distancia estamos de una reforma constitucional? Bueno, somos el único país en América Latina en que su Constitución no prevé su reforma total. No prevé reformas parciales, pero no su reforma total. Entonces, para poder reformar la Constitución hay que hacer una reforma pequeña de la Constitución diciendo que se permita hacerla. Y esa la hace el Congreso. Ah, y ahora no tiene la mayoría. Claro. Estamos complicados. Va a estar complicado. Va a estar complicado. Efectivamente. Víctor, te agradezco muchísimo. La charla ha sido muy interesante. Todos los temas que hemos querido informarnos para nuestra audiencia nos los has informado. Así que te agradecemos mucho este contacto. Y todo nuestro deseo de que al pueblo peruano se le cumplan sus deseos de cambio y de progreso económico y de respeto a su esencia cultural. Muchísimas gracias, Juan José y Ricardo, por la entrevista y hasta una nueva oportunidad. Saludos a todos. Dale, dale. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias.